Muy buenos días, son las 6 de la mañana, ya veis que es de noche de noche y me voy corriendo para el tren porque bueno, ya veis que hoy trabajo de mañanas así que nada, quería abrir el vlog ya nada más salir de casa y vamos a ver qué tal se nos da el día. ¡Hala, voy a correr! ¿Qué raya me da? Un día que hago vlog así desde primera hora por la mañana no puedo enseñaros los amaneceres que estoy viendo todos estos días que estoy madrugando o sea, son espectaculares, a ver si otro día que haga vlog así por la mañana os lo grabo porque justo hoy hay como una especie de nube ahí en medio del sol y no me deja enseñaros lo que estoy viendo es que se ve el cielo súper naranja, precios estos días, hoy se ve un poco rosado no, así no lo veis, bueno, os habré grabado un clip se ve un pelín rosado pero no se ve lo que estoy viendo yo todos estos días que la verdad es que ya os digo que es espectacular así que nada, solo por eso, la verdad es que merece la pena el super madrugón que me meto y nada, a ver, normalmente llego un pelín temprano así que me quedo aquí en la playa como 5 o 10 minutos sentada y luego tiro para allá porque la verdad es que estoy, nada, 5 o 10 minutos caminando del trabajo por eso vengo todos los días por aquí por la playa para ver el amanecer y bueno, todos los días que trabajo de mañana, es que no trabajo todos los días estoy a turnos, ya lo sabéis, así que nada eso, voy a hacer tiempo 5 minutillos y arranco ya para allá para mañana ya nos vemos al mediodía bueno, son las 3 y ya salí y hoy otro día que hace un viento que no sé si me estaréis escuchando ahora voy a hacer compra al Mercadona y luego hacer unos recadinos, a ver si os puedo ir grabando algo bueno, ya hice la compra al Mercadona, cuando llegue a casa os lo enseño porque la verdad es que son 4 cocinas y ahora voy hasta Oiso que hizo un pedido y tengo que recogerlo en tienda no sé si se me ve, bueno, ya hice los recados, ya voy para el alza y para casa cuando llegue a casa ya os enseño, al final, bueno, no compré nada más que una cocina pero bueno, ya os enseñaré ahora eso, voy un poco celebrada para el alza, que tengo que hacer también unas gestiones en el alza y nada, que ya os contaré cuando llegue ¿ha llegado aquí en casa? ¡Hola! ¡Ay, mi millón! ¡Hola, hola, 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 hola! bueno, como os decía, ya estoy en casa y nada, lo primero que voy a hacer es poner el móvil a cargar porque estoy bajo mínimos y lo segundo es enseñaros lo que compré en Mercadona son 4 cocinas, así que bueno, las meto en el vlog y qué más, os decía que había ido a Oiso lo de Oiso nada, porque os lo voy a meter, son dos cosas y os lo voy a meter en un vídeo de compras de ropa que tengo otras 3 cosas de Pull&Bear, 3 o 4 y así os hago un vídeo con eso y nada, mirad, bueno, fui también a esta perfumería Sarenal pero nada, al final solo lo que compré, pues lo que me hacía falta que era desodorante no tiene ningún misterio ni ningún glamour pero bueno, me compré este desodorante de tulipán negro de olor a chuches, a candy fantasía me gustan mucho estos de tulipán negro por varios motivos uno de ellos, porque la marca tulipán negro está fabricada en España pone que viene de Almería otro de ellos, no sé si lo podéis ver ahí ahí veis este triangulín que pone, que tiene un conejín a ver, no sé si lo podéis ver bueno, ¿veis este conejito? pues bueno, pone que nos ha testado en animales y bueno, aparte de todo eso me gusta porque es sin parabenos, sin sales de aluminio y no es antitranspirante no me gustan los desodorantes que no dejan transpirar así que bueno, me gusta mucho esta marca la de tulipán negro y suelo gastar esta en desodorantes tengo otro en uso y bueno, pues eso, me compré este desodorante como os digo, que me costó 2 euros y algo es que, os estoy enseñando esto sin poner el móvil en un trípode y sin haber sacado nada sin haber sacado los tickets ni nada y así no se puede hacer como os digo, voy a poner el móvil en un trípode y os voy a enseñar las 4 cosas de Mercadona mejor porque así no se puede el desodorante de tulipán negro 4, 2,45 me costó eso, voy a poner el móvil en un trípode y os voy a enseñar lo de Mercadona ahora mismo mira que tengo por aquí a ver, bueno pues así, os tengo un trípode y os voy a enseñar las 4 cosas de que compré en el Mercadona 4, no, son 6 pero bueno, prácticamente vamos nada me compré estas barritas bueno, estas no son para mí se las compré a mi hermana es un encargo que me hizo ella son estas barritas de muesli de avellanas y almendras que dice que le gustan mucho y bueno, ya que fui al Mercadona pues se las cogí y estas barritas cuesta 0,97 y viene creo que son 6 barritas no sé ahora mismo sí, 6 barritas y la verdad es que como era para ella y era un encargo ni siquiera mire los ingredientes no sé si están bien o mal creo que todas estas cosas no son muy sanas tienen más azúcar que otra cosa pero bueno es que una barrita fijaros que tiene ciento y pico ciento nueve calorías una barrita que ya estoy nada que a mí por lo menos me llena más comerme dos piezas de fruta que una barrita de estas y tiene más calorías dos piezas de fruta que una cosita de estas pero bueno esto es de es un encargo que me hizo ella así que pues eso paella luego me cogí leche de coco tengo muchísimas ganas de probar la leche de coco para hacer alguna receta y no sé bueno me llamaba la atención y tenía ganas de probarlo vi alguna receta con leche de coco y tenía ganas de comprarla y cuesta uno con cincuenta viene en cuatro mililitros la verdad es que es bastante bien es un bote bien grandote y tengo ganas si me salen bien las recetas que haga ya las subiré al canal y os enseñaré pero bueno quiero hacer una especie de de salsa carbonara vegana porque voy a utilizar leche de coco en vez de de nata como tiene así la textura gordita pues bueno voy a probarla y ya os diré espero que no sepan a coco es que claro si sabe a coco es dulce no tengo ni idea de a qué sabe a leche de coco así que bueno tengo ganas de probarla y y me la cogí por eso luego me cogí también estas galletas que estaban de novedad que son mini galletas de espelta estas galletas valen 1,10 la verdad es que ya veis que está el paquete abierto porque me entró el hambre y las estuve comiendo vamos ahora para merendar y y nada son galletinas así chiquitinas con diferentes formitas pero bueno galletinas así redonditas la verdad es que están muy buenas miden 200 gramos y los ingredientes están bastante bien la verdad pone que es 55% harina integral de espelta luego tienen aceite de girasol copos de espelta tiene azúcar pero no tiene mucho azúcar o yo creo que no tiene mucho azúcar porque no me saben muy muy dulces no sé los ingredientes no están nada mal yo sigo un chico nutricionista en instagram os lo dejaré por aquí en instagram porque es súper interesante y analiza todos los alimentos que os podéis imaginar analiza toda la comida del supermercado sobre todo analiza muchas cosas del mercadona y él decía que no estaban mal del todo estas galletas así que bueno pues eso yo me las cogí para probarlas y la verdad es que me gustan bastante como picote para picotear de vez en cuando no soy mucho de galletas así que pues bueno de vez en cuando pues está bastante bien luego me cogí a ver creo que ya creo que está todo me quedan tres cosas me cogí eh manzana roja deshidratada un paquetín de manzana roja deshidratada que esto cuesta 70 céntimos la verdad es que esto es carísimo vamos yo creo que es soy una pregada igual que todo el mundo que compra esto porque vamos 70 céntimos esta bolsa que equivale a una manzana vamos que estamos pagando por una manzana 70 céntimos que por eso de cantidad de dinero igual te compras un kilo manzanas pero bueno al igual que esto me compré también mango sin azúcar o sea mango deshidratado también que esto cuesta un euro y también pone que equivale a un mango o sea esto equivale a una manzana y esto un mango que realmente que sale muchísimo más económico comprarlo natural y seguramente tenga más propiedades al de secarlo igual pierde algún tipo de propiedad no lo sé pero lo compré simplemente por probar y porque también me parece que es una buena idea para tener esto siempre metido en un bolso grande yo que sé por si nos entra el hambre en cualquier momento quizás el llevar un mango en el bolso pues no lo llevas porque se te pone por el chuchurrío con el calor o con el paso de los días o se te puede machacar pero meter una bolsina de estas en el bolso pues por tener vamos básicamente era por probar y y bueno porque me parece buena idea para alguna cosa así muy 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 puntual porque ya os digo que sale carísimo comprar esto así y por último una súper novedad que creo que me encanta es una mascarilla nueva para el pelo que cuesta 2,75 y es esta mascarilla de aquí o sea creo creo que es como la mascarilla que me encantaba a mí que descatalogaron la de Argan pues sí huele exactamente igual mirad la textura lo que pasa que la mascarilla que me gustaba a mí era era larga pero venía en un tubo alargado no en un tarro en un tubo y es que huele exactamente igual y me encanta me encanta me encanta yo creo que reformularon el tarro o no sé si reformularon la mascarilla pero me acuerdo que me encantaba mirad que os di la turra con esa mascarilla con esta línea que descatalogaron y bueno la han traído así como renovada y y bueno había esto y había el shampoo no tenía ni el serum ni ni el aceite que era lo que venía antes de la otra gama pero bueno la verdad es que la mascarilla yo solo con esto ya soy feliz ya soy feliz así que bueno si funciona igual ya os contaré ya me preguntaréis si queréis os cuento estoy deseando probar a ver si es exactamente igual pero oler huele igual así que estoy como loca con que lo hayan traído de nuevo y nada esta es toda la compra de Mercadona ya veis que son cuatro pijadas que era por coger cuatro cosinas porque realmente es que salía hora de trabajar y tenía que hacer varios recados y no me apetecía andar súper cargada ahora para casa así que nada lo que voy a hacer ahora mismo es poner el pijama y me dijo mi madre que si le podía hacer salmorejo os tengo puesta la receta en el canal lo grabé hace bastante tiempo así que no sé si está el vídeo muy allá no es un vídeo como los que grabo ahora es un poco más chapucerillo pero bueno la receta está en el canal os la dejo aquí en la cajita de información pero si todo bueno os lo puedo contar ahora mientras que lo hago y nada eso que me dijo mi madre que si le podía hacer el salmorejo así que nada me voy a poner el pijama como os digo y me voy a poner a hacerlo para que esté bien fresquito para la cena a ver al final ni pijama ni nada primero que voy a hacer esto es el salmorejo para que esté bien frío para cuando lo quiera cenar mi madre así que os voy a ir contando más o menos la receta que está dispuesta en el canal es para hacer con un kilo de tomates yo lo que estoy haciendo últimamente es hacerlo con medio kilo o sea simplemente es hacer la mitad de todos los ingredientes pero bueno ya os digo que os lo voy a contar igual porque no sé así se gasta más rápido te dura por una vez como mucho para dos y no acumulas ahí el salmorejo hecho varios días que en realidad hasta ahora solo lo comía yo pero bueno como se lo antojo a mi madre pues bueno se lo voy a hacer a ella lo que os decía medio kilo de tomates la receta que os voy a dar es para medio kilo de tomates así que tengo aquí el medio kilo de tomates bien lavados y lo que yo hago que os conté ya en el vídeo es hacerles una rajita así en el culete como una cruz pongo agua a calentar en una pota que ya está caliente y una vez que estoy hirviendo echo los tomates ahí a ver echo ahí los tomates y dejo que hierva unos minutinos lo que hay que observar es que la rajita que hicimos del culete se abre una vez que la raja se abre es que está el tomate para sacar lo que queremos conseguir con esto es que el tomate se pele bien después no es cocinar el tomate para nada vale es dejarlo a nada hervir como un minutín o dos cuando veáis que se abre la rajita del culete del tomate lo sacáis y lo dejes enfriar un poco porque si no os quemáis y ya podéis pelarlos bien ahora sigo con los ingredientes ahora en una pesita de estas lo que hago es poner el bol que más lleva lleva por medio kilo de tomates un diente de ajo esto es un diente lo que pasa es que está abierto la mitad porque le quito lo de dentro la raíz lleva un diente de ajo lleva 15 mililitros de vinagre que utilizo este vinagre normal vinagre de vino los pesamos en la vasculita esta acordaros 15 mililitros y lleva 75 mililitros de aceite de oliva también una pizquita de sal que no sé dónde tengo puesta la sal aquí y listo simplemente es triturar mirad por si no me había explicado bien antes os voy a enseñar cómo tienen que quedar los tomates para que se pelen bien me voy a abrazar yo ahora una mano por enseñaroslo así veis que se abrió como la piel me estoy quemando acabo de sacarlos de cocer y me estoy quemando por enseñaroslo es que soy imbécil total mirad no puedo es que soy torcía torcía voy a esperar que enfriaran veis cómo quedaron así como con la cruz abierta pues ahora van a pelar solos mirad a ver que me agacho para que lo veáis y que no me queme yo veis mirad mirad cómo sale la piel de fácil mirad bueno los voy a dejar enfriar y y nada ya simplemente tengo esto batido el ajo el aceite y el vinagre ya está batido así que nada dejo esto enfriar luego lo meto ahí lo bato bien del todo lo que queda y ya está el samorejo listo mirad ya lo tengo listo aquí está la verdad es que bueno se aprecia el color el color es mucho más naranja y ya de lo que se ve ahí lo veis mejor está buenísimo esto los que no sois vegetarianos con jamón serrano a mí es como más me ha gustado comerlo con jamón serrano ahora siendo vegetariana lo como con un poco de huevo cocido picado por encima pero es que solo también bueno la verdad es que lo como también con muchísimo pan es que el tomate me incita a comer pan está buenísimo así que nada lo voy a meter en la nevera lo voy a tapar para la nevera y a ver si enfría para la hora de cenar porque está de muerte me puse a cenar y se me olvidaba enseñaros la cena como hago siempre con lo de las comidas hoy me hice quesadillas bueno creo que se llaman quesadillas esto de aquí como veis está mordido porque lo puse a cenar como os digo y son las tortas estas de trigo normales lo que pasa que yo las relleno de queso y mortadela vegetariana mirad las paso vuelta y vuelta por la plancha y queda así como un bocadillito ay me encanta lo descubrir otro día así de casualidad y miré por internet y vi que se llamaban quesadillas y la verdad es que me encanta así que me hice un par de ellas y me comí casi todo el paquete de galletitas estas que os enseñé antes de que voy a comprar en Mercadona y nada luego no sé si cenaré o sea comeré de postura una pieza de fruta creo que no porque ya os digo que me comí ahora muchísimas galletas estoy bastante llena estoy comiendo esto por decir que ceno algo curioso no galletas así que nada voy a ver algún vídeo de youtube mientras que ceno bueno chicas estoy aquí en el baño ultimando para ir a acostarme la verdad es que este vlog creo que va a ser un churro patatero estoy aquí me puse una mascarilla en el pelo para estar toda la noche con la mascarilla porque mañana me lo quiero planchar y yo cuando me lo voy a planchar la noche antes suelo ponerme una mascarilla muy hidratante en el pelo la dejo toda la noche a actuar para no no sé para hidratar bastante el pelo antes de plancharlo así que nada como mañana tengo previsto eso plancharlo porque quiero grabar algunos vídeos por la mañana ya que mañana entro de tarde a trabajar tengo toda la mañana libre y eso quiero grabar algún vídeo por la mañana aparte de vlogs que bueno estaréis hartos de ver vlogs así que nada estoy con la mascarilla en el pelo me estoy lavando la cara porque bueno no la tengo del todo mal toco madera y madera de verdad la verdad es que este mes estoy teniendo la piel bastante mejor tengo algún granín pero no suprote es que me salieran tan exagerados me volverán porque cada cierto tiempo me vuelven a aparecer pero bueno tengo la piel bastante bien entonces bueno me la lavo dos veces al día mínimo y nada eso que siento mucho que el vlog sea tan tan pocho pero es que estoy reventadísima solo es 9 y media de la noche realmente no es tarde me pica el ojo pero es que me levanto a las 5 y media cuando trabajo de mañanas entonces estoy derrotada me acostaré me voy a meter ahora en la cama y voy a ver nada voy a ver un vídeo de youtube o algo así y a dormir y no sé qué más contaros luego desde la cama voy a acabar aquí en el baño de hacer todas estas cosas y luego desde la cama creo que os tengo que contar otra cosa ya cierro el vídeo bueno chicas ahora sí que sí me voy para la cama estoy reventada y estaba mirando antes los clips que grabé y me di cuenta de que grabé algo en un probador en Zara y luego no os expliqué nada es que después de ir a Oisoa por lo que compré que habréis visto en el hall de compras del lunes fui a Zara porque tengo una pequeña obsesión con que se me ha antojado muchísimo una blazer una chaqueta de estas americanas largas blanca y me gusta mucho una que hay en Zara pero vale 40 eurazos y a ver me duele mucho gastarme 40 euros en una chaqueta pero si fue una chaqueta que fuera a utilizar muy a menudo como puede ser una americana una vaquera una chaqueta de estas así o sea una americana no una una de cuero este tipo de chaquetas sube un montón pero una americana una así un poco más arreglada y encima blanca que se sucia tantísimo es algo que voy a utilizar muy 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 poco y entonces es que me da no me quiero gastar ese dinero en una chaqueta así y nada pues eso fui a Zara a probármela a ver qué tal me sentaba ya me diréis qué os parece pero tengo fichada una en Pinky creo que es la vi por la web por la web en Pinky que vale la mitad vale 19 y yo creo que es muy muy parecida tengo ganas de ir a probarla en tienda lo que pasa que Pinky aquí en Asturias solo tenemos en Oviedo me queda un poco de esa mano entonces no me atrevo a pedirla por web quiero ir un día Oviedo a probármela a ver qué tal y así todo igual espero hasta la rebaja así que queda un mes a ver si la pillo me dé por 20 por 15 o algo así ya que es algo que lo voy a utilizar bastante poco aunque es un capricho pues bueno la quiero pagar lo más barata posible ya os digo que es un súper caprichazo se me ha antojado muchísimo una americana blanca larga y nada pero bueno la de Zara supongo que al final no la compraré porque ni en rebajas la van a poner a precio que yo quiero pagar así que nada estoy mirando otras alternativas por otras webs y la de Pinky que si encuentro una imagen os la pongo por aquí o el enlace si lo queréis o lo que sea da mucho el pego es muy parecida a la de Zara y ya os digo que vale la mitad de lo que vuestra de Zara así que pues nada y también os dije que iba a hacer unas gestiones en el alza es que os cuento cosas y luego al final las cuento todas a medias es que el lunes o sea este vídeo lo estáis viendo de viernes pues el lunes este lunes que acaba de pasar ahora voy a ir a León a pasar el día bueno voy a pasar de lunes a martes en León y nada voy a estar como 24 horas voy a llegar al mediodía del lunes y voy a estar hasta el mediodía del martes pero no sé si haré vlog o no a ver mi idea es que era hacer un poco vlog lo que pasa que el problema es que tengo la batería del móvil fastidiada ya os lo dije varias veces y hacer vlog me supone un engorro porque aunque tengo baterías externas es que no me van a llegar para grabar vídeos o sea me voy a quedar sin batería seguro y claro el móvil lo necesito no solo es para grabar si fuera una cámara que me he quedado sin batería pues no pasa nada pero andar sin batería en el móvil en una ciudad donde estoy sola y tal no me apetece nada porque si en principio voy a ir sola no lo sé fijo pero bueno en principio pues si es mi día de descanso lo malo de trabajar a turnos es que mis descansos cuadran como cuadran y a mí me cuadran por semana casi siempre entonces por semana aquí es que me aburro un montón no sé qué hacer para quedarme en casa casi que no así que pues bueno no voy a alargarme todos los fines de semana por ahí a recorrer el mundo o sea todos los descansos pero este se me antojó ir a León así que voy a pasar pues por 24 horas en León y y nada a ver qué tal se me da no sé ya os digo que no sé si grabaré supongo que es que al final creo que no supongo que lo veréis por mi Instagram por el stories y tal así que bueno ya os digo siempre que me sigáis por Instagram aunque este aviso va a llegar un poco tarde porque habré estado en León el lunes que acaba de pasar pero bueno nada que no me enrollo más que voy a dejar de grabar estoy aquí con la postura un poco rabia pierna torticulis ay señor así que ahora no me veis bueno da igual que nada que me voy a acostar ya que son las 10 y media realmente es super temprano es tempranito pero ya os digo es que levantarme a las 5 y media me deja valdad estoy super cansada así que nada a dormir y hoy es sin madrugo pues mejor así tengo la mañana libre porque ya os digo que tengo que quería grabar algún vídeo tengo que ir a correos a enviar el sorteo de la ganadora del celu blue y estoy vendiendo alguna cosa de ropa por páginas estas de venta de ropas bueno solo puse cuatro cosas al final la mayoría de las cosas se las quedaron mi madre y mi hermana pero hay cuatro cosinas que a ellas no les gustan y que no les valen entonces las puse a la venta y una de ellas la vendí entonces tengo que ir hasta correos a enviar el paquete a ver si me las arreglo bien porque es un hay que hacer unas cosas un poco raras hay que dar un código se supone que con ese código ya está pagado el paquete no sé no sé cómo funcionan muy bien estas webs y espero que funcione bien todo el chanchullo porque si no mañana voy a tener un lío en correos de agarrarte pero bueno nada eso que no me quiero enrollar más que no me veis así que nada que siento mucho que los vlogs a partir de ahora sean tan rollazo porque solo tengo pues eso medio día para grabar y la verdad es que normalmente estoy cansada de haber dormido poco y estoy haciendo cosillas poco interesantes pero bueno nada ya me debéis saber qué os parecen estos nuevos vlogs si no os gustan pues los haré menos a menudo y ya está no pasa nada así que nada eso que muchísimas gracias por verme un vídeo más y nos vemos en el próximo chao chau 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 Gracias por ver el video.